El lugar elegido fue un bar, una esquina del Boulevard Galvez de la ciudad de Santa Fe. Allí el intendente de la ciudad, José Corral, se reunió con vecinos de Barrio Candioti para hablar sobre convivencia urbana. Convivencia urbana porque aquí donde estamos con Jorge sobre el cantero central de Boulevard Galvez, destinado al uso peatonal, a que sea un paseo, un recorrido, bueno, fue avasallado por las bicis que vienen a alta velocidad. Así que los peatones se quejan de las bicis, las bicis se quejan de que la bicisenda no puede ser utilizada dos cuadras más al sur porque tiene autos, los autos se quejan que lo avasallan los colectivos, así que vamos a hablar de convivencia urbana, de respeto y de organización. Todos somos peatones en algún momento del día, muchos y ojalá cada vez más usan las bicis, muchos manejan autos y está el transporte público y finalmente los camiones. Y tenemos que respetar, y eso no ocurre en algunos lugares de la ciudad. Por ejemplo, en el cantero central de Boulevard nos decían los peatones que se sienten amenazados por la bici que va rápido. En la bicisenda que tenemos justamente en Barrio Candioti, nos dicen los ciclistas que se sienten amenazados por los autos, que a veces no respetan y estacionan en la bicisenda. Y los autos dicen que los colectivos a veces no los respetan. Por lo tanto, la solución es comportarnos todos mejor, tener reglas claras, más ordenadas, pero todos tener presente que tenemos que respetar al peatón primero, luego al ciclista, luego al automovilista, y vamos a convivir mejor en la ciudad. Para eso compartimos algunas decisiones. Primero, vamos a señalizar y a dejar muy claro que el cantero central de Boulevard es de uso exclusivo peatonal. Así fue pensado. Es para que se disfrute caminando o haciendo actividad aeróbica, que hay cada vez más santafesinos que lo usan. Pero no para bici. Ustedes van a ver señalizaciones muy claras en el piso. Vamos a poner algunos inspectores que dialoguen también. No podemos multar a las bicis, pero sí se puede indicarles que no es el lugar para andar. Y para ello vamos a mejorar la señalización y transformar en de doble circulación en las dos direcciones la bicisenda de Mituzangó. Es usada, pero va a ser más usada si se puede ir en las dos direcciones. Esto va a llevar a que tengamos que tener más cuidado los automovilistas mirar hacia ambos lados cuando crucemos por una transversal. Pero estamos seguros de que, como se ha hecho en otras ciudades del mundo, cuando disponemos ese lugar exclusivo para la bicicleta va a ser más utilizado si lo hacemos en las dos direcciones.